Nos vamos a Quintana Roo, 127 reclusos fueron trasladados de los centros penitenciarios de Chetumal y Cancún a penales federales. Entre estos 127 nos dice Omar Brito. ¿Quiénes están? Omar, te saludamos. Maro, muy buenas tardes. Y dos nombres que destacan justamente de estos 127 internos que fueron trasladados afuera de este estado en el que nos encontramos, aquí en Quintana Roo. Y que fueron trasladados desde Chetumal y desde Cancún a diversos penales federales. Estos nombres son Jan Sukarkuri y Mario Marín. El primero, bueno, pues el ex empresario y el segundo ex gobernador de Puebla. Ambos que se vieron involucrados en una red de prostitución en este escándalo que todos recordamos. Y también en el caso de Mario Marín, incluso en un ataque a una periodista. Y es por eso que ambos están en estos centros de retención. Y que, bueno, pues fueron trasladados el día de hoy vía terrestre primero. Pero posteriormente en una aeronave de la Guardia Nacional y pues en un operativo, un fuerte operativo que estaba custodiado por tanto elementos de la Guardia Nacional, de la Marina y también de la policía de Quintana Roo. Esto como parte de una estrategia para despresurizar justamente los penales locales, los penales del fuero común. Y que, bueno, pues pierdan riesgo. Hay que recordar que hemos visto en otros casos que este tipo de reos de internos que están purgando condenas en penales de baja seguridad. Bueno, pues son generadores de violencia, son también blancos de ataques en el mismo penal. Y también se ha dado el caso de rescates o de intervenciones de comandos para rescatar a este tipo de reos importantes, reos federales. Que fueron ciento veintisiete, entre los dos destaca el ex empresario Jan Sukarkuri y también el ex gobernador de Puebla Mario Marín. Y bueno, pues es información que ha confirmado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Se ha dado este traslado, un traslado importante desde el temprano de este día, de un día lluvioso en esta zona. Nosotros nos encontramos en Cancún, Quintana Roo. Y bueno, pues desde aquí fue trasladado uno de ellos. Oye, justamente es lo que te iba a preguntar, Omar, porque te veo estando en Cancún y te veo con gorra y tu chamarra. Dije, bueno, seguramente el clima no es muy favorable para las playas de Cancún. Claro que la lluvia siempre es una bendición, pero te vemos ahí resguardándote un poquito del agua, Omar. Ha caído lluvia intensa durante la madrugada, desde las una de la mañana hasta las ocho de la mañana cayó una fuerte tromba. Ya cesó una hora alrededor y de ahí, pues básicamente es una tormenta lo que nos ha caído en esta zona que tiene inundado, encharcado gran parte de la ciudad, parte del centro de Cancún, de este municipio en Benito Juárez. Y pues la zona hotelera también está pues fuertemente dañada con encharcamientos, inundaciones. Las personas han sufrido en este día. Hay que recordar que se esperaba esta iniciativa de un día sin taxis y que pues es básicamente la manera que protestaba la ciudadanía para evitar el uso de taxis en contra de este sindicato Andrés Quintana Roo, que pues ha protagonizado ataques, ha protagonizado también bloqueos que han puesto en jaque a la ciudadanía y a turistas en toda esta zona. Y bueno, pues esta lluvia ha complicado la situación. Hemos visto que sí se han utilizado los taxis. Sí se ha llevado a cabo por parte de los operadores de Uber dar aventón a algunas de las personas para apoyar esta iniciativa, pero pues la fuerte lluvia ha evitado que se pueda llevar a cabo esta iniciativa y pues es parte de lo que estamos también nosotros reportando. Vaya que ha habido información importante en Cancún el día de hoy. Bueno, desde hace varios días con esta complicación con los taxis y ahora con el traslado de los reos y esta tromba y esta lluvia que está azotando en Cancún. Gracias Omar Brito. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.